Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de DMZ. Hoy voy a enseñaros a completar la misión Interacción Cargada de Crown nivel 5. Tienen tres desafíos y el primero de ellos sería encontrar la carga explosiva en la entrada del túnel de Zaya. Luego vamos a entregar la carga en un buzón clandestino para neutralizar su temporizador y por último tenemos que llevar esa carga al dependiente que se encontraría dentro del complejo. Para completar esta misión tenemos tiempo limitado ya que la carga explosiva explota en el minuto 20 de partida o sea que tienen menos de 5 minutos desde que inicia la partida para poder pillar la carga y llevarla al sitio así que tendremos que hacerlo lo más rápido posible. Yo os recomiendo que nada más empezar partida vayáis directamente a la zona del observatorio se encuentra por la parte de atrás, os pilláis un vehículo rápido y vais corriendo porque luego tenemos que llevarlo a un buzón clandestino. La ubicación la va a ir de fondo pero se encuentra en uno de los túneles que hay cerrado en la parte de atrás del observatorio, más o menos por la parte inferior de la montaña. Os voy a enseñar la ubicación para que no tengáis ningún problema en encontrarlo. Cuando tengamos la carga dentro de la mochila vamos a ir ahora al buzón clandestino más cercano que puede ser por ejemplo el del observatorio que sería el más cercano de todos. Luego tenemos otro en hidro pero está un poquito más lejos. Así que vamos al observatorio allí. Lo podemos encontrar en la parte derecha del observatorio justo en un callejón que hay entre tres de los edificios. También os enseñaré la ubicación de fondo. Lo que vamos a hacer ahora es meter la carga explosiva dentro de este buzón clandestino, dejamos que se cierre y lo volvemos a abrir para sacar la carga con la cuenta atrás ya desactivada. Así no explotará y podemos tener más tiempo en la partida. Nos llevamos la carga en la mochila y tenemos que entrar al complejo. Os recomiendo que vayáis por la zona de oasis porque por esa entrada vamos a la zona en la que aparecen diferentes cámaras de gas que a su vez tienen dentro cuatro cámaras de gas cada una de ellas y en la segunda y tercera zona aparecen dos llaves. La de defensa A y defensa B que son las que nos sirven para abrir la zona donde aparece este dependiente y donde está el rino y el francotirador. Y todo ello sin tener que pasar por la zona oscura donde es más peligroso que te encuentres con algún equipo o algún bot te mate. Así que yo iría directamente por esa ubicación, me parece la más segura de todas, saltándote la zona de la planta química. Así que solo tenemos que avanzar cuando lleguemos allí. Vamos a salir la segunda planta, veremos un bot cuando abramos el pasillo, bajamos a la planta de abajo y allí si os fijáis muy bien entre los ordenadores, en la parte derecha vais a ver una madera que dice tienda en inglés. Allí dentro en una habitación se encuentra el dependiente. Hay dos tiendas, una a cada lado y tenemos un buzón clandestino justo enfrente. En ese buzón clandestino que está en la pared vamos a entregar la carga desactivada para que se la quede el dependiente y con eso completaremos esta misión. Así que espero que con esto podáis completar lo más rápido posible. Os ha servido ayuda a esta guía. Dejadle un buen like al vídeo para apoyar el contenido. Suscribiros si no estáis suscritos para no perderos nada de DMZ. Y como siempre os recuerdo que estamos haciendo directo en la plataforma morada por las noches. Podéis pasaros por allí. Y yo voy a seguir jugando un rato y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!